¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex, aquí estoy jugando a Pokémon Sol y en este episodio estamos aquí en la Ruta 10, a punto de coger el autobús para Monterán Aquila y aquí están estos del Team School que parece que están destrozando esa señal es que no lo entiendo ¿Qué pasa, Melón? Sí, quiero robar una parada de autobús ¿Este filipado nos quiere robar la parada? Está demostrado que no puede hacer nada O sea, es que no... No lo entiendo ¿Se intentan robar una señal de una parada de autobús? Es que no lo entiendo Es que yo no tengo ni idea de cómo pueden querer robar algo así, en serio Habiendo aquí un montón de entrenadores con Pokémon que se los podrían intentar robar ¿Se pueden intentar robar una parada de autobús? Es que... Ahora mismo tengo bastante ventaja en él Lo que puede hacer es que lo juega un poquito aburrido pero es que hay que llevarlos ya bien entrenados, hombre Bueno, hemos mordido el polvo Al más puro Team School, colegas A hierro Les plantamos cara a los fuertes muy deprisa Otra cosa es que les demos algo que no sea risa Se hubiera seguísimos con sus brujas rimas Y ahora, ¿qué vamos a hacer este? Un Raticate Formalola Formalola, bueno Da lo mismo Vamos Raticate con nuestra demolición Muerden el polvo A tirar la demolición Y con esto Se va a tomar por cua Y ya dejarán en paz la parada de autobús Mira, mejor que nos llevamos la parada Así los conductores descansarán Va, ya pasó Me pido a mi barraca a estirar la biernaca Adiós Sí, sí Le ahorran trabajo Al conductor Pero luego le cae la bronca Por no haber parado ahí Next Ahí está el pechoncito de La profesora pimpinera Me acabo de cruzar con dos mendrugos del Team School ¿Los has visto? Algunos de ellos son buenos de verdad Ojalá se apuntaran a la liga en vez de pantillar Joder, pues no sería tan mala idea La liga Claro, de eso vine a hablarte Si quieres subir al pico Jokulani Te recomiendo tomar el autobús Podrás subir más rápido que un gancho alto Eso no para el autobús ¿Quieres subir el autobús con Destino al operatorio de Jokulani? Sí Bienvenidos al bordo del ex-autobús Conducemos con plena seguridad Pero a toda velocidad Adelante, suban Pico Jokulani Por aquí El pico Jokulani Es la segunda montaña más alta de Alola Pero ¿Quieres saber cuál se lleva la palma? El monte de la anaquila Mira, Alex ¿Ves esa montaña tan escarpada y majestuosa ahí al fondo? Lo veo todo Se trata del monte de la anaquila El monte más alto de toda la región de Alola Ya veo Es una zona sagrada Lo más cerca que podrás estar Que podrás llegar a estar del Pokémon legendario Al que consideras la encarnación del Sol ¿Ves la cima? Acuérdate bien porque allí es donde tendrá lugar la liga Pokémon Según la tradición de Alola, los entrenadores que logran finalizar el recorrido insular Han de enfrentarse a los cuatro cajunas en la cima del monte de la anaquila Para alzarse como campeones Quiero darles un lavado de cara a nuestras antiguas tradiciones y al mismo tiempo dar a conocer a nuestros campeones en todo el mundo Por eso elegiré la liga Pokémon y seleccionaré a cuatro de los mejores entrenadores de la región para que formen el alto mando No solo se trata de seleccionar al campeón insular Sino un entrenador capaz de conseguir el título de campeón del mundo Alguien que nos represente y que le muestre al mundo entero de qué son capaces los entrenadores y los Pokémon de Alola Vale Pero por aquí, por Jokulani, hay algunas cosas que ver Antes de dirigirnos ahí... ¡Cómo mola! En el espacio también hay Pokémon ¿Sabes que el pico Jokulani es la segunda montaña más alta de Alola? La segunda más cercana al espacio Nah, pero por encima de eso está la anaquila ¿Cómo? ¿Que estás pensando bajar a pie? Pues hay un 3 hasta la siguiente parada, chavalín Yo siempre lo reviso todo en caso de que hubiera células de cigal de coño Gabriel Oak, que son dos partes, tío ¡Ey, ey, Alola! ¿Sabes qué? Existe un Pokémon llamado Minior del que se dice que cayó del espacio como si fuese una estrella jugada Por lo visto, su núcleo evite destellos de varios colores Por eso, y aunque no presente ninguna forma regional, Minior resulta ser un Pokémon de lo más interesante Mira, te voy a dar algo que seguro que te va a venir muy bien Una Luna Ball Y ahora, a seguir comiando todo como quede Seguro que así también le das una alegría a Rotom Nos va a dar cosas en varios sitios, por lo visto ¡Ey, espera! ¿Cómo...? Ah, vale, vale, por ahí entre estas dos... Vaya, se ha podido pasar A mí me parece un buen lugar para poner ahí una célula de cigal de la verdad Me parece un buen lugar Aquí no hay que meter todavía Hay que revisar todas las zonas de día y de noche Porque algunas solamente... Solo salen por... Unas células donde salen por el día y otras donde salen por la noche Así que hay que tener cuidado Lo siento, amigo, pero no puedo enfrentarme a ti Mi hermano Pokémon no tiene interés en entrenadores débiles como tú Demuestra que nos equivocamos Venciendo a todos los entrenadores del Pico Hokulani Muy bien, pues si hay que derrotar a unos cuantos entrenadores para poder luchar contra ti Pues derrotaré a todos los entrenadores que hay que derrotar Pongamos a Magri al principio Que ya el siguiente nivel va a ser un Magmar además Y con eso le tendré un Pokémon bastante más poderoso Cuando tengo la antena puesta no se me escapa ningún entrenador ¿Captas la onda? La oficinista de Rosy te deshacía Y no se haga Clefairy Bueno, le puedo meter una pirotecnia Espera, también tengo niebla clara También tengo niebla clara Y lo voy a utilizar ahora mismo, es una buena oportunidad Contra masa que os me hago contra la reducción estaría muy bien Porque le quita todos los cambios y las características Pero es después de hacer el daño Así que si fallase no serviría de nada Pero no ha fallado por suerte Ahora ya vuelve a tener la evasión Normal Ah, poder reserva Pues me temo que niebla clara ha arruinado totalmente el poder reserva Porque sin ningún aumento de las características Es un ataque muy débil Niebla clara puede ser más útil de lo que parece Ya tengo ganas de tener un Magmar Porque es mi segundo Pokémon favorito Se podría decir A esa parte de hierba No podemos Llegar ¿Y por aquí hay algo en esta piedra? No, no hay nada en esta piedra ¿Qué es lo que suena? Hay por aquí algún objeto No sé por qué me suena A ver, tal vez con el foto de Stoutland Podamos encontrar algo por aquí No, no podemos encontrarlo Pero ahí tenemos una Pokéball Que es Voltio Cambio ¿Qué es Stoutland? ¿Algún objeto? Parece que no Parece que no hay un objeto Y claro, si no hay objetos Pues me temo que no los podremos encontrar Una Rapid Ball Aquí, ¿qué efecto tenían? Yo recuerdo que la Rapid Ball En Pokémon o Roble de Cristal Eran para los Pokémon que Huían Pero me parece que actualizaron ese efecto La Nivel Ball Era para la diferencia de niveles, ¿no? Sí, efectivamente O sea, con los más niveles Le saqué el Pokémon que tienes Al Pokémon que tienes delante Y la Luna Ball Es para Pokémon que publicaron Que la piedra Lunar La Amigo Ball Es una especie de lujo Vaya, todo entrenador Entrenador ¿Sabéis que lo que más nos gusta A los montañeros Son los combates Pokémon? Pues no No le sabía, la verdad Pero... Eso me siento indiferente Pero a ti Perder Dudo que te sea tan indiferente Oh, genial, un Voldor Pues me temo que Si utiliza Magui Quien va a perder soy yo Qué pena Vamos con Snorlax Si le puse la moneda Mule todo a mi Bagby Es que a veces se me olvida Ponérsela el Pokémon Que lleva al principio del equipo Bueno Más fiesto en los dos Ya sé que esto sería más fácil Con mi Primarina Pero ya ha llegado al Nivel 38 Y quiero que los demás Pokémon Levelen O sea Prefiero ir entrenando A los que menos nivel tienen Por eso mismo lleva Magia Al principio Bueno, no tenía Robustez Bueno, igual si la tiene Es que ahora puede tener Como habilidad secundaria Armadura frágil Pero bueno Que tuviera Robustez o no Esa demolición No bastaba para debilitarlo Así que Es un poco indiferente En este caso Geodude ¿Será forma de Alola? Me voy a sacar más visualmente Para Farmearle Pero se da forma de Alola Sí, es forma de Alola Entonces es Roca eléctrico Vamos a tirarle una hierba ¿Y el balazo? Pikachu también va subiendo de nivel Y necesito entrenarla Tengo que Lograr que aprenda Rayo Cuanto antes Que quiero tener a mi Raichu de Alola Vamos Y el balazo Aunque no le pegue por 4 ya El daño sigue siendo considerable Y Pikachu es otro Pokémon Al que quiero farmear Con un motivo importante Que es básicamente Que aprenda Rayo cuando antes Magui y Grimer son otros dos Pero Ya está muy cerca De evolucionar ambos Unos pocos puntos de experiencia más Y ya Se evolucionará Espera, espera, espera ¿Y por aquí puede haber algún objeto? Ya sé que a lo mejor Pierdo un poquito ¡Sí! Ya sé que a lo mejor Pierdo un poco el tiempo Pero a veces puede venir De ayuda Puede ser de ayuda Y lo ha sido porque Hemos encontrado Un caramelo raro Nunca está mal comprobar Pero por esta carretera ¿Podrá haber algo oculto? Tiene que meterse por la hierba ¡Ey! Un entrenador Un entrenador Cuando no seas con un poco de colector Puedes aprender mucho Sobre el Pokémon Un poco común es Sería interesante hacer eso Pero Lo que prefiero en estos momentos Es ganar experiencia Gracias Pasimian Ahora vamos A utilizar primera Y hacer una voz cautivadora De arriba Va Ahora la voz cautivadora Es un poquito más poderosa Porque Bien está Pero esto no importa Necesito que aprenda fuerza Con el fuego Con el fuego tendrá un Otra que más poderoso Acaba de tremitar con la bola Maggi al nivel 30 Perfecto Pikachu al nivel 38 Pero bien Quiero que llegue ahora Al nivel 38 Es mi Grimer Oranguru Bien Pues otro objetivo para mi Grimer Triturar Y esta fue de combate Algo más Tienen razón Son Pokémon un poco comunes Porque Ambos tienen un 5% de posibilidades De salir en la jungla Obría Pasimian en el sol Y Oranguru en luna Y ahora amigos Por fin Vamos a tener A uno de los Pokémon Que más me gustan En el equipo A Magmar Vamos Ya tenemos a Magmar Ahora queda Intercambiarlo Con un Magmatizador Y tendrá Magmortar Ahora continuaremos Con el Snorlax Bueno Tener a Magmar Ahora me va a venir muy bien Sigamos Echándole el fato Joder Macho No puedo meterme allá Y sé que hay un objeto Por aquí parece que no hay nada Bueno Aparte de pocos salvajes Este chiste ya se está haciendo algo Arrequid Yo lo sé ¡Beldum! Lo malo es que Beldum Es básicamente Un Arceus Por el reto de captura Quiero decir Por el reto de captura Que encima tiene derribo Y con esto se va haciendo daño Lentamente Hasta que se termina Debilitando Un buen día de atraparlo Pero Presiento que la cosa aquí No va a ir bien Oh no No fastidies que tengo pocas balls Y tengo bastantes pocas balls Pero Aquí necesito un montón de suerte Y más que balls Es llevar un Pokémon De tipo fantasma Básicamente porque Encontrar un Pokémon De tipo fantasma No puede utilizar El estúpido de derribo Y hacerse daño Tendré que tener Un poquito de suerte Pero presiento que no Me va a pasar así Pero siento que se va a ir Todo el carallo ¿Una? ¿Dos? Tal vez no Se va a ir todo el carallo Amigos Se va a ir todo el carallo Se va a ir todo el carallo Es que no sé Si tirarle otra ball Siquiera porque Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos 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 No Me cago en la leche Tío Es que Es un puto Arceus Es un puto Arceus Ahora ya Ahora ya se ha debilitado Es que no debí Ni de haberle intentado trapar Tío Vaya pérdida de balls Joder macho Es que detesto a Beldum Detesto a Beldum Porque te hace cada putada Escapándose de cualquier cosa Que le lances Joder Peso balls Bueno Estamos encontrando Algunas de las balls Que se utilizaban En Jeto Espera Espera El pokevisor Puedo ver algo interesante Tal vez Un Beldum Ahí mismo Flotando Oye macho ¿Se había parado algún día o qué? Vamos Beldum Vamos Beldum Vamos Ese estuvo muy bien Y esta también va a estar bien Joder Joder Vaya asquito Yo creo que debería de haber cogido Otra Es que Yo había cogido otra Es que esta no sé No Sale muy bien Nada Yo creo que ya no lo he rentado Pero bueno Pero bueno En el pokevisor Si esta mejor Ah Es con el panel de control Con lo que se hace el zoom Es el panel de control Ahora si que he hecho una buena foto Pero en fin Ya vamos a dejarnos de fotos Ya vamos a dejarnos de fotos Y vamos a Continuar por El pico jokulánico Un mini or Me da un poquito de cosa Ahora mismo Tirarle con mucha fuerza Voy a hacer la clemencia No Me cago en mi puta vida Tío Segundo Pokémon interesante Que pierdo Y me cago en mi puta vida Tuvo que hacer La puta autodestrucción Esta de las narices Es que tuvo que utilizarla Me cago en mi puta vida Tío Me cago en mi puta vida Quizás fuera de cámara Logre pillar este zoom Pero en fin Ah Que puto asco tío Que puto asco Me hubiera gustado Haberlo pillado aquí Pero en fin Me tendré conformado Con hacerlo fuera de cámara Nada más por aquí Por muy tropical que sea Lola En la cima de las montañas Hace un frío que pela Eso sí Como me he traído Mi magmar conmigo Estoy triunfando como un campeón ¡Ole por mí! ¡Ole por ti! Pero por ahora Bajemos por aquí un momento Que Hable una zanja Por la que salga Tengo que estar ahí Entorpeciendo El pavo este ¡Ey! Un objeto Una poción máxima Mejor coger Todos los objetos posibles ¡Ah! Yo pillo en todos Los bonos salvajes ¡Skarmory! Mmm Con esto a lo mejor No puedo hacer A ver si tengo un poquito de suerte Triturar A ver Utilizaría a Pikachu Utilizaría Chispazo Pero si no tiene robustez Ahí está el lado ¡Ah! Tiene refuerzos ¡Genial! Otro es Karmory Bien En un combate doble Debería perder eficacia Chispazo Así que vamos a sacar un momento A Pikachu Y va a hacer Chispazo Uno de los Skarmory Debería resistir Se la jugaron un poco Lanzando un poquito de contacto Contra Pikachu Bueno Aunque lo pretendía utilizar Contra Grimer Ahora vamos a hacer Chispazo A ver qué es lo que pasa La primera es Karmory Caería Pero la segunda Ha resistido Lo que estaría bien Sería si se paralizase Cosa que no ha pasado Pero bueno Ya tenemos a Grimer Al nivel 38 Y me imagino Que ya sabréis Lo que significa esto ¿Verdad? Vale No ha llevado refuerzos Por suerte Vamos a lanzarle Una Ultra Ball Ya sé que podría paralizarla Pero es que Me da cosa Porque a lo mejor Se ponen más refuerzos Y ¡Ah! No sabéis Lo que es todo esto Estaría muy bien Que se quedase paralizada No, por supuesto que no Vamos, por favor Tengo que atrapar Ya está a Skarmory Y ya Así al menos Me hago con un Pokémon Rero en este episodio ¡No! Macho Qué suerte de mierda Tengo Pillando los Pokémon ¿En serio? Ahora llamará Una compañera ¿Verdad? No, no No la ha llamado Vale, vale, vale Vamos Vamos Por favor Dos ¡No! Solamente Pegar un giro Coño Pensaba que iba a pegar Al menos un segundo Pero es que ni a eso llega A eso No llega Coño Un PS ya ¡Por favor! Cede de una vez Necesito que ceda ya Esto es una puta mierda de suerte Joder, macho ¿Cómo puedo tener tan mala suerte, hombre? Me hubiera conocido a alguien Y tenía una mala suerte Yo jugando a Pokémon Me cago en la leche ¡Qué pesadez! ¡Qué pesadez, tío! En serio ¡Qué puta pesadez! Es que ¿Por qué nunca se me quedan los Pokémon salvajes en las Vols? O sea, ¿Por qué nunca me pasa eso a mí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Es que no lo entiendo Estoy gastando un montón de Ultra Vols para nada Es un Ventum que se me ha escapado Y esta es Carmo Y estoy seguro de que me va a gastar las Vols ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! Por fin Al menos he trabado un Pokémon Madre del amor Hermoso Es que Tío, yo no sé por qué tengo tan mala suerte jugando De verdad Es que yo no sé qué crimen he cometido Bueno, pues Grimer está evolucionando Y ya tenemos a Muk ¡Hala! Ya tenemos otro Pokémon evolucionado Y picar solo unos cuantos niveles Pues También evolucionará Ya está Muk En la Pokédex Y Skarmory también ¿Algún momento quiere aprender? Trampa Venenosa Esto disminuía Sí, a los Pokémon que ya están envenenados Les baja Los ataques No me acordaba de lo de que Tienen que estar envenenados Ya es que hace tiempo que no miro ese ataque Pero en fin ¡Ah! Registrados los datos de Skarmory y la Pokédex Skarmory se ha unido al equipo ¿O un objeto aquí? No, tampoco Pues nada Ya este lugar está casi terminado Falta nos queda el otro entrenador ¡Undito! Si aquí vemos a Pikachu Así se convertirá en Pikachu Bien Segundo paso Vamos con Magmar De un solo golpe No se cargará Dito, digo yo De un solo golpe No podrá ¡Ah! Chispazo Lo malo es que me paralice ¿Para qué tengo yo que decir nada? Es que yo no sé ¡Oh no! ¡Oh no! Refuerzos no Vamos ¡No, no, 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 no! Paralizado Maquinación Ya es lo que faltaba, tío Como ahora se empiece a bustear Puedo estar jodido ¿Otro turno sin atacar? ¿Pero qué es esto? ¡Oh no! Otra maquinación Me está tocando las narices ya, eh Me está tocando las narices ya ¡Otro turno más! ¿Pero esto qué es? ¿Qué demonios pasa aquí? Es que esto es la leche, hombre ¿Qué coño pasa? O sea, dos turnos Ya... Bueno, perdón Tres turnos sin atacar de seguido O sea, ¿qué demonios pasa? En serio ¿Cómo puede tener una suerte tan mala? Ah, chispazo Con dos maquinaciones Se va a deshacer de Skarmoni totalmente Es que yo, en serio Que estoy a putos cuadros Tengo una suerte Pero perra, perra, perra En serio No he visto a nadie Que tenga una suerte peor que la mía jugando Es que estoy que no me lo puedo creer, tío Estoy que no me lo puedo creer Tres putos turnos Sin atacar Por una puta parálisis Es que... es que no... No sé cómo puedo tener tan mala suerte Creo que fue un montón de daño Vamos a hacer clemencia Otro chispazo ahí Súper busteado con las maquinaciones Me cago en mi vida Ahora que me paralice Y me cueste más Tomar los refuerzos A ver si al menos atrapo esto rápido Es que... Qué puto fastidio, tío Una Dos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Ya estamos ¡Hala! Genial Paralizado Ya estoy paralizado Y ahora Se pone a llamar refuerzos Es que yo En serio que estoy a putos cuadros Si le hubiera acertado la niebla clara a ese dito Le hubiera quitado las maquinaciones, por cierto Y eso hubiera estado bien Pero claro Estoy tres putos turnos Sin atacar por la parálisis Claro Pasa lo que pasa Joder Otra vez más Otra vez Es que yo No No lo asimilo Es que no lo asimilo Otra vez más Pero qué coño pasa ¿Qué coño es esto? Es que no hay un Pokémon que pueda atrapar a este Pikachu Este dito Pikachu Lo que sea Y todavía me va a subir el equipo entero Es que me hizo esta puta hierbalazo y me ha tumbado Joder Estúpido dito Me está tocando las narices muchísimo Tengo ya que hacerme con él de una vez por todas Me he quedado ya sin Ultra Ball en este episodio O sea, 13 Ultra Ball ¡Otra vez se ha escapado! ¡Esto es un puto Arceus! No es un dito Es un Arceus Joder, macho En serio ¿Qué coño pasa? ¡Esto es absolutamente increíble! Es que no puede ser, hombre Es que no puede ser Tengo Turno Ball No, no tengo Turno Ball Joder, macho Joder, macho Joder, macho Me cago en mi puta vida Me cago en mi puta vida Estúpido dito de las narices Es que no hay Dios que lo atrape ¿Cómo puedo estar teniendo una suerte tan mala? ¡Vamos, por favor! ¡No! Estoy hasta los cojones ya Estoy hasta los putos cojones ya de este dito Estoy hasta los putos cojones ¿Qué tengo que hacer para que se quede atrapado en una bola? Es que tan duro es Atrapar un puto dito Es que me hace súper complicado atrapar a los Pokémon salvajes Porque tengo la peor suerte que se pueda tener en Pokémon En serio Ni un puto giro Ni un puto giro Ni un puto giro Si esta suerte tengo con un puto dito ¿Qué tendré con un Arceus? Me cago en mi puta vida Vamos ya Cede de una puta vez En serio Ya me tienes hasta los putos cojones Estúpido dito Ya me tienes hasta los putos cojones Métete ya en una bol Tan complicado es Otra vez escapa Es que esto ya es La gota que colma el vaso, tío ¿Qué coño pasa? Es que ¿Por qué? ¿Por qué? Es que simplemente ¿Por qué? ¿Por qué tengo la mala suerte? Esto no es justo, joder Es que esto no es justo Es que esto no es justo Es que no paro de tirar gol Pero es que ninguna tiene el menor efecto contra este dito ¿Pero qué coño le pasa? ¿Qué coño le pasa? ¡Vamos ya, por favor! ¡No! Me estoy cabreando ya bastante Me estoy cabreando ya bastante Me estoy cabreando ya bastante Me estoy cabreando Me estoy cabreando y bastante Me estoy cabreando ya Un puto giro Es que me un puto giro da ¿Pero qué coño pasa con este dito de los cojones? ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa? Es que, en serio Yo no lo puedo asimilar ¿Cómo es posible que sea tan duro de trabar un puto dito? ¡Joder, macho! Que me ha costado menos Moltres en el Pokémon Prisma ¿Qué pasa aquí? Hasta que por fin logre meterlo en una bol Es que, madre del amor hermoso Vaya forma de aguantar que tiene Es que vaya forma de resistir En mi puta vida he visto algo así Con un merodito Pues que, tío, si fuera con un Pokémon legendario vale Pero es que es un puto dito lo que estoy pillando ¡Joder! Haré lo del otro entrenador en el siguiente episodio Cuando vaya a hacer la prueba Que este ya se me ha alargado demasiado No, macho, es que estoy sin dar crédito a lo que ha pasado Estoy sin dar crédito Vamos mejor en Tauros porque así se va más rápido Es que me cago en mi puta vida, tío Me cago en mi puta vida, simplemente Vamos a curarnos a toda pastilla Porque estoy bastante rayado desde el momento Vaya manera de resistir que ha tenido ese estúpido hito de las enlices En fin No, no quiero curaréis Pokémon otra vez Ya lo he hecho Tendré que abastecerme de objetos otra vez Porque me han dejado sin bol Bueno, amigos Pues este ha sido todo el episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Bueno, pues este ha sido todo el episodio